¡Suscríbete al canal! ¡Escuchá! ¿Qué pasa guachín? ¿Qué pasa guachín de otro tiempo? Bueno, hoy me voy de pesca con mi cóncuñado a Apuntalara, creo Saberse cuánto me voy de pesca, creo que la última vez fue cuando tenía 8 años ¡Como! Así que... A mostrar un rato ahí tirando la caña Yo no, porque no es una mierda de pescar, así que yo voy a mirar, básicamente Bueno, a pescar A pescar, así tipo pescador profesional Andan a pescar Tirar una cañita, sacar un poquito de carnada Bueno, ya tengo menos idea de pescar, te lo juro Bueno guachín, ya tengo guardado mi off para los mosquitos para que no me cojan el off, la cocucha Tengo las zapas por si... refresca pantalón largo, la mudita de ropa Tranqui En un rato vuelvo y vuelvo Tranqui Mirá esa facha, pa Así se sale Mirá Así a todos lados, pa Estoy como nervioso, onda Hasta hace mucho no voy a pescar Ya no sé qué es ir a pescar, pero bueno Mi cuñón, mi hijo Benite Charlamos, estamos ahí con el rato al pedo De una, nos fuimos Nos fuimos Pero estoy nervioso, es como... Es una experiencia nueva Dale que va ¿Qué pasa mami? ¿Están embarazados o no mami? ¿Eh? ¿A dónde vamos compañero? Y vamos para puntarar amigos Vamos a ver si estamos al puntaradito Como el que propone amigo Martí Vamos a ver Acá con el compa también Acá con el compa también Nos llegamos a la costa, digo, puntalara Vamos a ver si pescamos algo Dale, pasa brother Vamos a ver Para la técnica Va a comprar carnada Si me lo hablé Me lo contaba así Allá se ve el individuo Vamos para allá se ve Está cambiado puntalara, ah Hace 15 años que no ven Nada, no sé si tanto Pero... Está cambiado, parece la costa, ah Bien Y esto No se va a escuchar un choto Pero le ponemos acá La que te dije Que se me patina ahí el dedo No No Ahí estamos ¿La carnada? A ver la carnada que anda A ver la carnada que anda Se derra así ¿Qué vale esa bolsita? La bolsita nos costó 160 pesos Yo soy la hija Ah, esto ya tiene 3 Chau, nos vemos con tu nombre Chau chau, a casa Chau pichu Le vamos a poner una nomás Para ver qué onda Ahora agarramos la masa A ver Esta tiene polenta, vainillín Eso, que vale Esto está a 100 pesos Ah, esto se implica 3 cosas Seguro que esta es la pierda Ya me di cuenta Así que vamos a ver Me cayó una masa ahí Demonios Gop Eres realmente un genio Es momento De cambiar de calzado Porque se me van a cagar volando Se me van a volar Las chanclas Cambiamos de ubicación ¿No Johnny? ¿Eh? Nos cambiamos Nos cambiamos de ubicación No tengo ni idea Ahora le voy a mostrar Si saco un tiburón ¿Vale? ¿Vale o no vale? ¿Sabes qué? Llego a sacar una mojarrita Aunque sea me caga palo Johnny A ver si este pendejo de mierda viene No sabe ni lo que es una caña Y viene y saca Unos momentos después Unos momentos después No es una mierda esto Pero bueno Traje la caña Que tremendo Uy Que premio doble Mirá lo que es Pa querido A la primera Salió un bagre Un bagrecito Un bagrecito No un bagrecito Un bagrecito del de arriba ¿Dónde está? Un ojete Dime tu secreto Timitarne Hace más de 20 años que no viene a pescar supuestamente Cuanto lo siento Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Acá no sé dónde nos hizo venir este individuo Mírenlo bien Acá es el que sabe No sé dónde nos trajo un puente Ah, vea Justo cuando llegaste de aquí Si Me tomo en la cama Pensó que no sé en el día ¿No? Me tomo en la cama ¿Por qué? Se ve allá fumando Jejeje ¿Qué onda amigo? Acá relajado Mirá Estamos en Hawái Johnny que piensa que está en la casa Un campo te digo Un campo Un campo No se ve una mierda Si estamos en medio de la nada Allá hay un puente Y después todo campo Campo, 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 campo Vamos a ver si hay pica acá Dicen que hay Dicen que hay Dicen que hay Pero bueno Yo ya me quedo Ya me voy a ir a mi casa Tranqui Nada Yo sigo invicto ¿Qué onda el pique? ¿Qué onda el pique? Salió ahí un bagre Chanta Ya corta fuga A ver No dice nada No dice nada amigo ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto Ya me saqué los anteojos Ya no vi una mierda Acá estamos Mirá no se ve nada Tengo el flash Y más ahí no se ve Ahora vamos a volver Igual que estábamos Allá el fósforo donde trabaja acá el señor No mirá No mirá Guarda pelotudo Guarda 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 No mirá Ya está haciendo cagada ¿Cómo te va a enganchar? Ese envión que tomaste para atrás No sé ¿Qué sirvió? ¿Acaso no lo viste venir? Ahí está la iglesia que dice Ahí está la iglesia que dice Estamos... No sé ni dónde estamos Puntalara Pero... Él se lo conoce Conoce del lugar No te hacemos más caso Bien tu pesca Bien tu pesca Bien tu pesca Nos vemos gente Buena pesca para ustedes Que la pasen linda Qué agradable sujeto Vamos a traer acá Al río A la orilla A pescar Donde hay pique papá Vamos a pegar Derecho Con todo a cero Vos te vas a cero A dormir Pienso que decían que nunca iba a servir para nada Pa casa Pa casa Pa casa A la orilla A la orilla A la orilla Pa casa En donde llegan Nos vemos No se van a escuchar una mierda ¿Ya está compa? ¿Ya está? Tuviste la chance de pescar Dos en uno Yo como siempre Traigo a la gente a pescar No puedo aprender Lo que hay Hostia ¿Ya está? ¿Estás pintado o qué? Está cazado Ahí está el murallón, ahí está la caña No se va a abrir un machote Ahí está la ganadora Escuchame, ahí está la ganadora Cuidate Ahí tenemos un soldado caído Vamos a arrancar el viaje a casa Lindo día, ¿sí está? Arrancamos, no me acompas Capaz que estoy apuntando para cualquier lado Uy, me quedo así Quien se va a hacer todo esto Encima no me deja hacer el flash Bueno, acá terminé el video Nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!